Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José y aquí vengo de nuevo para responder una pregunta que, bueno, me parece un poco sencilla, pero creo que es necesaria abordarla. Así que vamos a ello. Interprogramación dice, ¿podrías hacer un vídeo donde nos hablarás del ordenador adecuado para un desarrollador o programador? Necesito recomendaciones para saber cuánto invertiré en mi ordenador de escritorio. Saludos 3 de México. Vale, pues ya saben, si tienen sugerencias en cuanto a esto, comentenlas antes de ver mi respuesta. Sería genial si ustedes dijeran qué máquina tienen. Yo tengo un i7 con tantos gigas de RAM, tengo un HP, yo el mío es portátil. Pueden compartir ustedes sus máquinas. Deciden qué programan para hacernos una idea. Pues mira, los programadores de Android están comentando que tienen este tipo, esta cantidad de gigas de RAM. Los programadores para backend están comentando que tienen este tipo de procesador y estas gigas de RAM. Pues si ustedes comentan los equipos que tienen, eso va a enriquecer bastante el vídeo para que cualquiera más que entre, vea, pues más o menos, qué es lo que utiliza la gente y se pueda hacer una idea. Y aquí viene la mía. Todo depende de la programación que vayas a hacer. Si vas a hacer programación web, por ejemplo, frontend, maquetador, diseñador web, ese tipo de cosas, pues no es necesario gran cosa. Porque solamente con un navegador ya es suficiente y un editor de texto, cuanto más ligero mejor. En realidad, la potencia que necesita tu ordenador para desarrollar no depende tanto de lo que estés haciendo, sino más bien de la herramienta que estés utilizando. Hay editores, por ejemplo, para desarrollo web que son muy pesados, pues que vas a necesitar una máquina más potente. Pero hay editores muy ligeros, como Sublime Text, que te permiten hacer lo mismo consumiendo mucho menos recursos en el ordenador. Entonces, escoge herramientas que sean ligeras. Para programación web, pues, con un i5 y 4GB de RAM, ya es suficiente. Incluso un i3. Si solamente vas a hacer tema de frontend, ya es suficiente. Si vas a hacer tema de backend, tienes que montar un servidor local para poder, pues, controlar que lo que estás programando vaya bien. Y eso ya se va a, vas a necesitar más. Pero si es solamente frontend, incluso con un i3, aunque yo qué sé, lo veo muy, a mí no me gusta trabajar con i3. ¿Vale? Sobre todo cuando estamos hablando de que no es que estés estudiando y bueno, va, sino que estás trabajando. O sea, si estás trabajando, no puedes andar racaneando. Si quieres ahorrarte mucho dinero, pues entonces, bueno, pero es que vas a ir muy lento, vas a tardar mucho más. Vas a ser menos eficiente y vas a ganar menos dinero. La máquina, cuanto más rápida sea, más rápido vas tú y más dinero ganas. ¿Vale? No es lo mismo hacer una página en tres semanas que en dos. Pues en ganas, siempre ganas más dinero con más regularidad. Así que cuanto mejor sea la máquina, más productiva vas a ser. Recuerda eso. Pero, si lo que quieres es ahorrar al máximo, pues, bueno, va. Un i3 para frontend, vale. Pero si vas a hacer cosas de backend, i5, i7. Si es para desarrollo de aplicaciones de Android, por ejemplo, con Android Studio, i7 obligatorio. Porque, y aún así, hay veces en las que depende de la máquina virtual, de lo potente que sea, pues hay veces que cuesta. Me gustaría que Android Studio lo depurase ni fuese más rápido. Porque es una pena que haya partes en las que tengan que esperar tanto para cargar una máquina virtual. Porque es muy frecuente tener que hacer cambios en el código y constantemente cargar la máquina para ver el resultado. Entonces, si ese tipo de proceso tienes que hacerlo 20, 30 veces y cada vez, pues tienes que estar esperando aunque sean 20 segundos, se hacen eternos. Entonces, i7 para Android Studio obligatorio y 8 GB de RAM mínimo. O sea, si me vienes con 4, es que te vas a morir de la impaciencia que te va a entrar. 8 GB de RAM mínimo. Por supuesto, te hablo de procesadores de 64 bits. ¿Vale? Si lo que quieres es programar para iOS, pues te toca comprarte un Mac y ahorrar bastante, porque son caros de narices. Así que esa es mi teoría. Ordenadores potentes, 8 GB de RAM. A no ser que hagas frontend, que es lo que menos consume porque solamente te hace falta un navegador y un editor, que ahí hasta con 4 GB de RAM irías bien. Pero el procesador 64 bits siempre. Y si puedes siempre tener más de lo que te he dicho, mejor. Porque para trabajar, ten una buena máquina, ya bastante desesperantes algunas veces. Hacer un proyecto en el que es complicado. Tienes que depurar, corregir elores. Y el propio proyecto en sí ya te desespera como para tener que lidiar con una máquina que es lenta, que se queda trabada, que siempre está, no responde, no responde. No, o sea, una máquina buena para programar. ¿Vale? Pero de verdad, se puede hacer, busquen herramientas que sean ligeras. O sea, se puede hacer lo mismo con herramientas que consumen mucho menos recursos. Así que busquen herramientas que sean ligeras para que se sientan cómodos. Pero que sean buenas, por supuesto. Y el tema de los precios, pues es que entiendo que los precios no van a ser iguales en todos los sitios y en todos los países, aunque estén muy similares. Pero te vas a tener que gastar dinero. O sea, yo, el ordenador que tengo ahora mismo, a mí me costó 600 euros en un día de los que no cobraban IVA, que es un impuesto de España. No sé cómo se llamarán los impuestos en otros países, que no me tendrán. El día sin IVA, y me costó 600 euros, pero mi ordenador, y aún así era una oferta, y además de la oferta, el sin IVA. Mi ordenador vale más de 1.000 euros mínimo. Y el otro que tenía antes, igual 700 euros me costó, y ese no era gran cosa. En sus días no era gran cosa. 700 euros. Te vas a tener que gastar dinero. Y si quieres uno de sobremesa, métele, métele. Ahora, tarjeta gráfica, mira, ¿ves? Eso, por ejemplo, no hace falta que te gaste mucho dinero en eso. Porque lo que estás programando no es gráfico. O sea, si fueras un diseñador gráfico, que tocaras Illustrator, Photoshop, o alguna cosa así, o editor de vídeo, ahí te toca tener una tarjeta gráfica buena. Pero si solamente es programación como tal, es una cosa en la que no tienes por qué gastarte un dinero muy elevado. ¿Vale? Pues esto es todo, amigos. Yo qué sé. Yo no sé qué más decirte. Comenten ustedes. Si es que esto al final es una comunidad. Comenten ustedes, hombre. Y ahí vemos lo que todo el mundo tiene.